Ten mucho cuidado y ni se te ocurra mirar para atrás, ¿vale? Hola, muy buena. Hola, muy buena. Demasiada exclusividad para lo temprano que es. Hoy para esta aventura también me llevan. Estoy sin un coche, llevo ya un mes. Se me fue la caja de cambio del Toyota. Resumo rápidamente. En la entrada de Sevilla, donde cuando había más tráfico, se me queda el coche. Mira que se me ha quedado el coche parado muchas veces. Me he podido bajar con la silla y demás. Pues había tanto tráfico y me quedé en medio de la carretera y no podía salir con la silla. Entonces tuve que llamar a la guardia civil de tráfico. Luego a la grúa. La grúa se tuvo que sincronizar con un taxi y traerme de Sevilla aquí a Huelva. Una movida increíble. Par de en medio de la carretera un montón. Y claro, no me podía bajar para poner los triángulos. Lo menos más que ya llegó la guardia ahí y haga todo esto pues. Pero en principio todo el mundo ahí pitándome y demás. A ver, a la movida. Vamos a la aventura. Let's go. Te voy a poner un poco en contexto. A ver, yo soy de un pueblo de Huelva y Huelva es frontera con Portugal. Se venía aquí a San Lucas de Guadiana que hacen una feria del contrabando. En honor a esos viejos tiempos donde los españoles iban a Portugal a por productos y luego se lo traían para venderlo aquí en España. Y también al contrario. Entonces ponen puesto tanto aquí en España como allí en Portugal. Y tenemos que cruzar por un puente flotante. Que si hay oleaje, no vea. La incertidumbre me está matando. Hoy voy en muleta. A ver qué tal esta aventura. La incertidumbre me está matando. Desde hace muchos años hemos estado intercambiando los productos, tanto productos como música, por ejemplo, aromas, tanto que sea hasta portugués. ¡OBRIGADO! Es lo único que sé. ¡OBRIGADO! Aquí voy a comprar un ambientado para mi coche. El coche que no tengo. También los quemadores... Los británicos... Aquí es el NERRA, está superado. ¡OBRIGADO! 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 Voy a cambiar de país por el puente flotante más largo de Europa. La ruta del contrabando. El de seguridad me ha dicho que no puedo por ir en muletas y le he tenido que enseñar fotos de años anteriores. Así me dijeron que es el oleaje en la mitad. ¡OBRIGADO! ¡OBRIGADO! A ver si es verdad. Me han dejado pasar y una vez que estamos por la parte que flota... ¡OBRIGADO! 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 Empieza la fiesta. También empieza el oleaje un poco, ¿eh? ¡Venga, pues ten cuidado, anda! Ten mucho cuidado y ni se te ocurra mirar para atrás, ¿vale? ¡Venga, va! ¡OBRIGADO! ¡Uf! ¡Señor! ¡Ostia! ¡La jaula, la jaula! ¡Venga, bien! ¿Por qué hay tanto oleaje aquí? ¡Sí, sí! Eso grieñamos, que habíamos llegado... ¡Qué bueno! esta es toda la cola que forma este es el último tramo es cuesta arriba y me resbaló muchísimo la recta fina hoy hoy venga va la cuesta arriba esa no me acordaba de la otra y resbalaba un montón pero bueno ya estamos aquí tenemos un par de escaleras más por fin portugués un par por cuatro un par de escaleras por cuatro no y encima el posabrazos no lo tienen así que tengo que subir como estábamos estamos en una sombra y aquí en portugal hay personas que están vestidas de los tres típicos de antiguamente y también hay muchos productos de aquí así que creo que así mira hay una persona ibecila a la persona porque soy seguidora tuya estas son las vestimentas que he nombrado la persona que se aloce estáis es un gran y dónde pero la persona que se aloce de los cuatro no mira esa es la cola para ir en barco pero es que fijas en la cola que da la puerta a esos edificios para coger por aquí por el puente increíble y encima con la calor que está pegando pero estamos en españa saluda saluda el tipo de unos algo de eso yo te enseño esto es todo dijeron que no podía y mira como como se ha podido todo se ha intentado una aventura más seguimos en la lucha con limitaciones pero sin límite y y y y y y y y y